La peor generación, para bien o para mal, siempre será conocida por todo el mundo dentro de One Piece, temidos piratas que hace dos años llegaron al punto medio del mundo, al archipiélago Sabondi, justo antes de seguir con aquella aventura que les llevaría a todos donde están en este mismo momento, unos yendo por libre, otros aliándose con otros compañeros de generación, otros traicionando a otros compañeros, y otros uniéndose al enemigo que ven imposibles de derrotar. Si bien es cierto, en términos de poder, todos poseen un poder bastante similar, cada uno con su especialidad, pero todos tienen un nivel notorio para infundir respeto en el nuevo mundo, para hacer lo posible por sacar la cabeza de uno de los yonkos del camino. En lo que va de nuevo mundo, hemos visto como algunos se han aliado en yonkos por protección, y como otros lo han hecho por buscar una debilidad del emperador, y es la segunda ocasión que vemos directamente un plan para intentar matar a uno de estos, sin contar el plan de Keith con la alianza con los demás supernovas. A decir verdad, aun siendo conscientes de que son mucho más débiles que el enemigo, ellos intentan trazar sus planes lo mejor posible para poner su corona en la cima, pero, ¿quién es el supernova más poderoso de la peor generación? ¿Y qué menos poderoso es? Acompáñame a verlo en este vídeo, Nakama. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y ayudarme a seguir creciendo esta plataforma. Mi objetivo es llegar al octel, que sería los 100.000 suscriptores como mínimo, así que Nakama, bríndame tu apoyo y ayúdame a conseguir mi gran sueño. La supernova más débil en este caso, puesto que es Jewell Ribboni. Sinceramente, espero mucho de la supernova, de la aglotona de la peor generación. Sin embargo, espero más de su historia que de su poder. Sinceramente, su poder es muy útil en cuanto a infiltraciones y poder joder al enemigo en ciertas circunstancias, pero no creo que vaya a ser un personaje muy destacado en cuanto a habilidades de combate. Me encantaría que llegados a este punto, Oda me callara la boca. Creo que en cuestiones de combate destacará muchísimo por el cuerpo a cuerpo, aprovechando los poderes de su akuma no mi no solo para jover al enemigo, sino para manipular su propio cuerpo en determinadas situaciones, como ya hemos visto. Sin embargo, pese a lo poco que conocemos de ella, puedo decir que es uno de los supernovas con más agallas de toda la peor generación. Y eso, en One Piece, puede ser un reflejo enorme de lo que se nos puede venir con la pequeña aglotona. Teniendo esa voluntad de incluso salvarle la vida a Zoro frente a un tenryubito, que en verdad no, ojalá Zoro cortando a Charles en ese momento. Si total, Kizaru iba a venir de todas maneras. Dice mucho del personaje. Diría que es probable que sea uno de los pocos personajes que incluso pueda llegar a poseer los tres tipos de haki en un futuro. Teniendo en cuenta su estilo de combate basado en puro cuerpo a cuerpo, necesitará de haki de observación y de armadura, y para qué negarlo. Ya me jodería que a estas alturas, aunque Vibre Card haya salido y eso, ya me jodería que no todos los supernovas posean mínimo haki de armadura y observación a nivel mínimo. El siguiente supernova que pongo en cuestiones de poder es Basil Hawkins. Con Hawkins tengo sentimientos encontrados. Tiene un poder muy curioso, un poder que literalmente puede joder a su propio enemigo muy fácilmente. Aunque claro, todo tiene un límite, y si a alguien que le da igual la vida de subordinados como puede ser Quinn, por ejemplo, dudo mucho que eso sea un impedimento. Hawkins es un personaje que puede atacar a corte a larga distancia, y eso en esta ocasión sí gana muchísimos puntos, además de que es probable que posea el despertar de su akuma no mi. Hasta la fecha, conocemos que tiene el Kenbosu Konohaki despertado, y espero que también el de armadura. Él mismo puede crear y manipular un espantapájaros enorme que pueda atacar con una espada, y además te puede lanzar clavos, como ya hemos visto que incluso llegó a herir a Zoro de manera leve. Además de incluso de que éste también puede convertirse en un espantapájaros. Como la mayoría de los presentes, al ser usuario de akuma no mi, gran parte de su poder y resistencia reside en su akuma no mi, en este caso la wara wara no mi, y en el caso de Hawkins no era para menos. Aún así, el tema de las cartas puede ser un punto bastante importante a destacar en cuanto a posibilidades a destacar en el combate y posibles habilidades que aún desconozcamos del supernova. Killer lo veo como el siguiente supernova más poderoso, y con Killer tengo mis dudas de incluso si ponerlo más arriba. Hemos visto que sin ser capitán, siendo en la mano derecha, es probable que incluso supera a muchos de los supernovas en cuanto a poder. Sin embargo, no hay que olvidar que actúa como Zoro, siendo éste el escudero en este caso de Kid. Killer se destaca por su gran poderío ofensivo, todo se ha dicho. Es muy probable que en cuestiones ofensivas sea uno de los que más poder posee. Su gran destreza con sus punisher, su gran capacidad física, fuerza y resistencia física para aguantar un ataque directo de la Junko Big Mom y seguir en pie, dice mucho de las capacidades físicas de Killer. Aún así, considero que hay otros supernovas que aún nos quedan mucho por mostrar, y que con lo poco que ha mostrado podrían llegar incluso a derrotar a Killer en un enfrentamiento de darse. Sin embargo, Killer hay que decirlo todo, y ya incluso antes del timeskip, demostró estar a la altura de muy pocos aquí. El siguiente supernova más poderoso es Scratchman Apu. Desde que fue derrotado por Zoro y X-Drake, ha pasado de ser un personaje que muchos lo ponían muy arriba a caer en lo más bajo, en el olvido concretamente. Sin embargo, esa era la principal pista de que Apu no es solamente lo que hemos visto, y no, no se ha ido de los Simpsons. A lo largo de Wano hemos visto que se ha metido de hostias con prácticamente con todas las supernovas. Luffy, Kid, Zoro, Drake, ya poco le quedó. Sin embargo, si realmente este personaje fuera tan, tan débil como muchos lo hacen parecer, tendríamos a un Apu sacado de escena desde hace muchísimo tiempo. Y no, Apu aguantó como Zoro le hizo un corte directo y como Drake lo machacó con sus dientes, que eso hay que tener ahí una buena resistencia. Y ahí sigue al poco rato después, como si nada, ready para seguir partiéndose la madre con quien sea. Apu puede ser de un Akuma no Mi relacionado a la música. Un poder que a larga y media distancia puede ser letal si no te andas rápido. Un poder que obligó a Zoro a retirarse previamente con un Luffy perdiendo previamente el conocimiento incluso. Y un corte a Zoro. Un poder que incluso el mismo ha dado pista de que aún nos queda por ver un poco más del poder de Supernova. No obstante, hay una manera muy simple de evitarlo. Y es tapándose los oídos. Teniendo en cuenta su capacidad ofensiva, que es bastante, y sus condiciones defensivas son bastante notorias, considero que Apu es uno de esos Supernovas que más puede dar la sorpresa. En el siguiente puesto ponemos a Capone Ganchu Beji. A nivel ofensivo, por sí mismo, es el más débil de todos. Depende completamente de su Akuma no Mi en ese sentido, con lo cual depende de cuántos nakamas posea dentro para disparar desde su fortaleza. Sin embargo, hay varios puntos en los que destaca, y como es un análisis breve pero global de cada uno, vamos a analizarlo todo al detalle. Be que es una fortaleza andante, un castillo. Mantiene dentro de él a su tripulación al completo, un ejército con armas y caballos que rápidamente pueden solucionar las cosas. Para más Inri, juega con el factor sorpresa de su cuerpo. Nadie conoce por dónde puede salirte, ni muchísimo menos que, por ejemplo, te pueda disparar con su mano mismamente. Fácilmente, en un momento muy breve, puede montarte una emboscada y encerrarte fácilmente sin capacidad de reacción. Su gran capacidad de reacción frente a situaciones desesperadas hacen que además sea un gran estratega, no solamente para organizar planes con elaboración básicamente o a larga escala, sino también para resolver problemas de manera rápida. Como tal, ese es uno de sus puntos fuertes, además del juego psicológico. Be que en ese punto es alguien que analiza bastante bien a su adversario y sabe cuándo puede atacar, llegando incluso a ver el terror en el rostro de Katakuri y atacando sin temor a éste. Demostrando una gran puntería, lo cual como tirador es alguien muy destacado. Además, teniendo una lanza de Karoseki, es muy probable que posea incluso más armas como balas de la misma. Con despertar probablemente logrado, siendo capaz de convertirse en una gran fortaleza, su poder aumenta. Posee una gran resistencia física, de lo más destacable y probablemente uno de los supernovas más resistentes de todos, siendo capaz de aguantar a varios golpes completos de Big Mom completamente furiosa y no caer noqueado. Después de Be que considero que está Urouge. El monjero, sí, y muchos aquí se echaréis la mano a la cabeza. Sé que muchos aquí discreparéis conmigo porque junto a Luffy, ha sido uno de los pocos supernovas que ha logrado realizar un hito sin precedentes, como es lograr derrotar a un comandante de Big Mom. Tiene bastante mérito, es digno de admirar. Sin embargo, no debemos de olvidar que pese a que ese sea un granito, a estas alturas ya debería de ser el nivel mínimo a superar por parte de todos y cana a uno de la peor generación de alguna manera. Si algo me gusta de este personaje, es todo el enigma que trae consigo. Pero no estamos aquí para hablar de qué tan misterioso es el monje loco, sino de su nivel de poder que realmente es bastante. Parémonos a analizarlo. Urouge en cuestiones de poder podemos situarlo en una barrera en la que puede enfrentar a un tercer comandante y quién sabe si incluso llegar a derrotarlo. Su poder es todo un misterio, pero lo poco que hemos visto es que con el dolor recibido en combate es capaz de transformarlo en masa muscular y tamaño, otorgándole más poder físico y causando que sus ataques sean mucho más poderosos. Poder derrotar a Sanak y acabar siendo derrotado por Krake y huir de una horda de piratas de Big Mom, estando herido, dice mucho del poder de este personaje. Al tener este tipo de akuma no mihi es muy probable que su tolerancia al dolor sea bastante elevada, con lo cual luchar contra él no conviene que se alargue el combate demasiado. Es mejor ataque directo como puede ser un rayo de Kizaru por parte de un pacifista como en Sabon Divimos para dejarlo más fuera de combate que usar la fuerza física contra él. Además, usa un gran pilar hexagonal con el que es capaz de atacar y manejar con suma facilidad. Después de Brogue he puesto a Díaz Drake o Ex-Drake como queráis llamarlo. El dinosaurio Drake, para que nos entendamos, sin duda alguna tiene muchísimo que demostrar. El único de los Toby y Ropo que tenía más opciones de escalar a calamidad, según a ojo de sus compañeros, ya nos deja entrever el nivel real de Supernova Marine. Y es que claro, a Drake muy probablemente le toque verse las caras versus Queen en un enfrentamiento dentro de no mucho probablemente. Drake ya antes del time skip fue uno de los Supernovas que más guerra dio, separando sin problema una pelea entre Brogue y Killer. Ya en la actualidad hemos visto que ha derrotado a uno de los Supernovas de esta nueva generación, Caribou, sin mucho problema. Como usuario Zoan y probablemente con el despertar logrado, su resistencia física está a la par de muy pocos personajes de aquí de este vídeo. Fuerza física, manejo con espadas, velocidad y Akuma no me le otorga una gran versatilidad en cuanto a combate que le hacen ser un contrincante destacado, siendo capaz con suma facilidad de derrotar de un golpe a Yuki, un Number, con lo cual, Drake es uno de los Supernovas más completos de todos, combiando su extrema resistencia física y su grano pedero ofensivo. Yo soy consciente de que aquí me vais a matar, yo lo sé de sobra, yo sé que aquí voy a ser alguien crucificado, pero es necesario de hacerse, y por favor, no quiero spoilers del capítulo 1010 hasta el domingo, no quiero que nadie spoilea a nadie en los comentarios, por favor os lo pido. Así que aquí pongo a Roro no a Zoro. Sinceramente, considero que Zoro incluso puede llegar a superar a alguno de los que tiene por encima. No obstante, creo que a su vez, también, creo que estos aún han demostrado el 100% de lo que tienen en combate, y que de hacerlo realmente sí podrían soportar los ataques de Zoro y derrotarlo. De Zoro, ¿qué vamos a decir? Realmente es una jodida bestia, una bestia capaz de herir al mismísimo Kaido, y de incluso detener un ataque combinado de dos Junko por un segundo, lo cual ya dice muchísimo de las capacidades físicas de Zoro. Sobre resistencia, ese debería de ser un muy buen punto para entender hasta qué nivel realmente llega Zoro. Probablemente personajes como Drake o Bege en ese punto sí puedan llegar a la paz, o con mucho Bege pueda superarlo. Sin embargo, a nivel ofensivo es sin duda alguna uno de los supernovas más letales de todos. En el momento en el que Zoro domine completamente Emma, y lo veamos dar el 100% en un enfrentamiento justo sin ponerlo frente a dos Junko, veremos que Zoro realmente sí puede incluso enfrentarse a personajes de calibre de Queen o King, e incluso derrotarlos. Usuario de haki de armadura a nivel avanzado, Zoro es, sin duda alguna, la letalidad hecha a espadachín. Velocidad, agresividad, ferocidad, son algunas de las características de Roronoa Zoro. Yustas Kid, podríamos decir que es el que le sigue a Zoro. Del decuazo ambulante, ¿qué vamos a decir? Sinceramente me esperaba muchísimo más de lejos, vamos. Sin embargo, creo que aún es pronto para verlo todo, y sería precipitado incluso ponerlo por detrás de Zoro, pero sí que considero que se queda por detrás de Loh por el momento. Yustas Kid, conocido por ser un sanguinario pirata, también es conocido por ser un pirata poderoso. Su poder es tal que es reconocido por el mismísimo Kaido, capaz de, junto a Loh, combinar sus poderes y sacar a Big Mom de Onigashima. Yustas Kid posee unas características físicas envidiables, teniendo una de las resistencias más grandes dentro de los Supernova, siendo capaz de recibir una paliza de Kaido, recibir ataques directos de tanto Kaido como Big Mom, y poder seguir luchando sin problema alguno. En cuestiones ofensivas, Kid posee un poder brutal. No solamente puede repelar a sus enemigos y lanzarle a objetos, sino que además puede transformarse en un enorme cyborg de chatarra, que le otorga más poder ofensivo y defensivo. Sin embargo, creo que no hemos visto la punta de Diceberg sobre el verdadero poder de Yustas Kid. Un dato a destacar es que Kid posee Haki del Rey. Trafalgarlo considero que puede superar a Kid en este punto. Sin duda alguna ha crecido en todos los aspectos en poder desde la rosa. Llegando incluso a hacer un poco de daño a Kaido, y siendo capaz de soportar una lucha contra dos Yonkos sin caer en el intento, Trafalgarlo se convierte en uno de los supernomas más poderosos de todo One Piece. Lo más importante a destacar de este es su enorme poder ofensivo, debido a su opio penomí, que le otorga una versatilidad y poder increíble. Sin duda alguna, en lo que va de pelea, Lo sí me está convenciendo, y estamos viendo que sí ha mejorado en cuanto a poder incluso. A nivel defensivo hemos visto que desde Panhazard, su gran tolerancia al dolor, Lo es sin duda alguna uno de los personajes que más tiene capacidad de aguantar dolor físico, Quedando apuntado entre rosa, recibiendo hostias de tanto Kaido como de Big Mom, Y siendo capaz de seguir combatiendo junto a los demás supernovas. Dentro de su room, es muy probable que sea hombre muerto, Pero siendo sinceros, entre Kid, él y Zoro, la cosa sí está realmente igualada. En la joya de la corona de la peor generación, tenemos a Monkey de Luffy. En la corona de los 11, que fueron presentados como supernovas, sin duda alguna, claro está. Luffy es, con todo pronóstico, el supernova que más poder tiene con todo respecto a sus compañeros. Un uso de su acumulamiento excelente, experto en todos los hackies, Llegando a poder dañar a Kaido en combate. Luffy, sin duda alguna, está a un nivel que, por el momento, la peor generación le cuesta llegar. A nivel de resistencia física, Luffy es capaz de aguantar grandes dosis de ataques. Sin embargo, estamos viendo que en este punto otros compañeros de generación también están logrando grandes hitos. Con lo cual, no me extraña para nada que en este punto sí pueda estar más igualado. En el apartado ofensivo, Luffy es donde se corona, Siendo capaz de tener una versatilidad y un ingenio en combate que muy pocos pueden llegar a tener. Estando por encima de personajes como Loh o Kid en este punto. Considero que Luffy, de los 11 supernovas de Shabaody, es el más poderoso. Sin embargo, a la peor generación también se le añade otro sujeto, y ese es Marshall de Teach. Sin duda alguna, es el componente de la peor generación que más poder tiene. Y mira que Luffy nos dejaba el listón alto, pero lo de Teach ya es de locos. Teach posee dos Akuma no Mi, la Yami Yami de tipología y la Gura Gura de tipo paramecia. Y hay que decir una cosa, el poder defensivo de Teach, hablando con honestidad, es bastante mediocre. La Yami y Yami no Mi, por muy lo que sea, no le hace invulnerable o intangible al dolor físico, sino al contrario, absorbe más dolor, con el cual es capaz de recibir incluso más daño en su cuerpo. Sin embargo, esa debilidad se opesa a su peculiaridad, y esa es la capacidad de poder inhabilitar a usuarios de Akuma no Mi. Y eso en la mayoría de casos de esta generación es win-win. Teach posee una buena resistencia, siendo hace dos años capaz de aguantar un combate contra Ace y unos choques contra Sengoku, lo cual dice mucho. A nivel ofensivo, es sin duda alguna una de las supernovas más letales. La Gura Gura no Mi, caracterizada por su enorme poder ofensivo, combinada con sus poderes de la Yami Yami no Mi, pueden hacer de Teach un contrincante letal sin duda alguna. Y bueno, Nakamas, ¿cómo quedaría para vosotros los supernovas más poderosos de todo One Piece? Hacedme vuestros niveles de poder aquí en la caja de comentarios, que yo os leo, Nakamas, yo os leo, y por favor, no flaméis, Nakamas, no flaméis. Así que, Nakamas, mil gracias a todos por el apoyo que últimamente me estáis brindando, y no olvidéis suscribiros al canal, dejad un pedazo de like, que no cuesta nada y suscribiros al canal. Así que, Nakamas, un gran saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas, y yo seré el rey de los piratas. Que no os quede duda.